Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Tomb Raider Episodio 3, continuando, donde lo dejamos. En el anterior episodio salvamos a nuestro amigo de los lobos, allá, a lo lejos. Estamos bastante lejos, la verdad. Y bueno, nos han pedido subir hasta acá, así que hasta acá. ¡Adiós! ¿En serio? ¡Madre de Dios! Por suerte puedo hacer esto. Algo que nadie haría en la VIA Real. ¡Oh! Encuentra el búnker. ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué mal! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Adiós! Lo tengo. Creía que sí que tenía cuerpo a cuerpo, en plan ataque normal, pero veo que no. ¡Ay! ¡Wow! ¡Perfecto! Mientras pueda voy a ir full arco, eh. Yo paso de... Yo paso de pistolas. Al menos de momento. Me gusta el arco. Luego más adelante sí que creo que es más necesario ir cambiando de arma, pero de momento vamos bien. Bueno, como siempre he estado jugando un poquitín fuera de cámaras, tampoco puedo conseguir muchas cosas más, así que no he conseguido mucho más. Pero bueno. Oh, obligatorio. ¿Qué frío tienes que tener? ¿Qué frío tienes que tener? ¿Y el fuego este que está encendido? ¿De dónde sale eso? ¿Lo tenía hasta el rato? A lo mejor no me he enterado. O sea, sí que me suena haber visto ya vídeos. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Dios, eres un pederasta. Y tu hija... Y tu hija tiene que estar súper proporcionada. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. No sé. Bueno, estaba en el lago pescando un rato. No es como muy coñazo alguien que graba todo el rato. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. ¿Qué? No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. Ah. Nos vemos en la cena. Perfecto. Besaste a alguien que salía del agua. O... Había rollo entre estos. Hoy va. Chungo. ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Relleno 15. Agárralo con fuerza y háblele la tripa así. Vale. Lo tienes. Por Dios. Corta. 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 Hostia, pero no es un normal, ¿no? Vamos a ver. Voy a por él. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez. No pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Puedo para ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Anda. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 4. A acción. Bien. Ahora agárralo con fuerza. Y ábrele la tripa. Ah, sí. ¿Cuántas veces le ha abierto la tripa ya? He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía cinco años. Fue mi primer hallazgo. Sé. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Me hace gracia que todos los arqueólogos encuentran algo de niños y se lo quedan como su mayor logro. Estoy pensando en el de Alien vs. Predator. El chaval que lleva una chapa de mierda. Porque fue su primer hallazgo o algo así. Creo que toda la escena esta no era necesaria para mostrarnos que el tonto este es un capullo. Que Jonas es una buena persona y que Lara se preocupa por la... No sé para qué te metes y me va a volver a meter. No hay nada que pueda... Fuego a ráfagas. Es que fuego a ráfagas no me gusta. Para nada. O sea, es feo guardarlo juntos. Es como que activas y puedes hacer fuego a ráfagas. En plan... Vaya. ¿Me dicen a mí? No me han visto a mí, ¿no? Pues no sé. ¿Puedo matarte? Ay, 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 ay. Pero es que hay luces, claro. No hay nada de arriba, pero... Bueno, no sé. No hace ruido eso. No crees. Que quizá suene un poco. Adiós. No sé qué ha pasado con lo que tenías entre manos, pero ya no está. Vale. Al final eso no valió para nada. A lo mejor sí me apunta directamente sin que me ven, lo cual es muy ridículo. Pues me tendría que ver igualmente. Pero bueno, vale. ¿Cómo digas? Lara. Es que va en serio. O sea, ¿cómo él tiene una verdadera asesina? O sea, ¿esta gente la está matando? ¿O lo está dejando inconsciente? Porque le está... O sea, le está... No veo reacción. Les está dejando como inconscientes. En plan... Pero ¿por qué no les está ahogando? ¡Uy, qué guay el efecto este! De que estén ahí arriba. Pero no sé. ¿Había algo ahí? Sí, hay algo. Pues era municidio seguramente. Ah, no, mira. Era una reliquia. Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. Vale. Y alguien se molestó en guardarlo en una caja. Vaya, no funciona esto. Sería una gozada. Vaya. ¿Me han visto? No, no. Quiero bajar ahí. Ah, hay munición. ¿En serio? Bajo aquí para nada. Vaya, hombre. Bueno, igualmente quería comprobar si hay que ver algo. ¿Ves? Sí que hay. Ah, nada. Una plantica. Qué cacota. Pues nada. Ya están todos muertos. No han pillado. Me insigilo. Estoy lleno. Todo el rato. No, sin munición no me voy a quedar, desde luego. El juego es bastante fácil. En realidad. Pero, oye, yo qué sé. Me lo podría poner en difícil, pero... No veo bien pa' qué. Ay, 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 ay. Vaya, GPS. Sí. Sí. Es japonés. Si hay monedas del Japón, pues yo qué sé. Bueno, pero las monedas son más antiguas. No grites, Lara. ¿A qué se lo dices? Ya sabemos que está frío leche, pero yo qué sé. O para mal. Ahora sigo siendo el padre... Ahora sigo al padre Matías. Se va a estar tapado en esta isla. Al menos tengo un mejor trabajo posible. Mirad sus primeros Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y pregoso. O sea, hay cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Matías nos trata bien con todas las armas y la comida. Contén cosas. O sea, las tormentas tegan la isla nos pertenece. Decimos el destino a los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrenta a nosotros. Somos amos de puta cárcel. Parece eso, ¿no? Que la gente como que no puede entrar y el Matías este se hizo con ellos. Ué. Ritual. Yo hablo así como que... O sea, yo me sé la historia, pero... Hablo así para no hacer spoiler. ¡Eh! Puma. Esto explota. Porque molaría un montón. ¡Jeje! ¡Adiós! ¡Adiós! Ha estado bien. Difícil. Muy difícil. Modificación de arma. Bien. Ojalá sean 20 flechas de fuego. Bueno, más adelante sí que hay flechas de fuego, creo. Bueno, no me acuerdo bien. Me suena que sí. Realmente es que ya está. Hasta este punto, todo lo que era la... Ah, esto hay que quemarlo. Todo lo que era la humanidad de Lara se ha perdido. Pero, aún así, sigue... Te la siguen pintando como una persona... Como buena chica y humilde hasta el tercer juego. Hasta ya, hasta el... El sado de Tomb Raider. Que, por cierto, no tiene buenas notas. Entiendo que lo jugaré dentro de unos años. Pero... No tiene buenas notas. Venga, ¿cuántos hay? No creyente. Cinco carteles. Espera, ¿este era de los nuestros o qué? ¿Lo he matado yo? Creo que lo he matado yo porque quería apuntar... Con el... Con la... Con el arco. Pero me salió la pistola. Entonces le he dado de pura chorra. ¿Este? ¿Qué cristal? Ah, el de arriba. Joder, yo qué sé. Pero si yo no le he dado el cristal. No entiendo el lore de esto. O sea, ¿me puedo subir o no? Vale. Pero se ha caído solo. Yo no le he dado. ¿Esto qué es? ¡Oh, no! ¿Qué demonios? Pues un señor, yo qué sé. ¿Qué pasa? Ah, que se está llenando de gas molenoso. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Cómo salgo? A ver, que hubiera... Que hubiera entrado y hubiera estado bien. Lo hubiera matado. ¿Qué cristal? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál cristal? ¿Este? No sé a qué te refieres con frágil, hija mía. De verdad que no lo sé. No me deja, no me deja cerrar esto. O sea, hay que romper esto, pero no sé cómo. No. O sea, no sé. Vaya, pues me he muerto. No entiendo lo que... No sé. ¿Qué es lo que se supone que hay que hacer? Ese cristal parece frágil. ¿Pero qué cristal? ¡Ah! A lo mejor el gas es inflamable. Vale, vale, vale. Ya lo tengo. Vale, ya está. Que el gas este se... Vale, vale, vale. Que el gas es inflamable. Este hombre tampoco me ha disparado mucho, ¿eh? Me ha disparado una vez. Vale, vale, ya lo cojo. Que el gas es inflamable. Inflamable significa flamable. Ala, ya está. Vale. Mira, y se ha abierto esta. Ah, pero esta era donde antes. ¿Dónde está? Segundo. ¿No quedan de estas? Ah, vale, sí. Es decir, me las ha quitado. ¡Ay, no puedo cogerla! ¿Qué dices? ¿Pero cómo enciendo yo mi antorcha? A lo mejor por aquí hay algún fuego. Un golpe allí. Ala. Todo por el logrete ese. ¡Ay! Pues nada. Está vivo el señor ese, ¿eh? Tiene la metralleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. Ahí. Gracias. Ah, no. Vaya, hombre. Me ha avisado. Tendría que haber matado. En la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y ya estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos. Y encierra siglos de historia. Y modificar procedencias, talmente, se me hará hallarla de tarea. Pero si no lo hagamos, no hay idea de canalizamiento de la victoria en la guerra. Proyecto secreto de un científico. Les ha avisado, entiendo. Venga, a ver. Ya está muerto. Jope Lara, a ver. Yo qué sé. Es que a esta gente no tiene culpa. Adiós. Porque no puedo cambiar de arma ahora. Bien. ¿Dónde se me queda? Vaya, hombre. Supongo que si lo matas y no le avisas, esta sala la haces en sigilo. A ver, sigilo aquí no puedes hacer mucho porque total te vende luego. Me había entendido. No te ciegan. Me hubiera morado un fusil. En plan francoteador. Mira dónde estaba esto también ahí. Si lo hubiera visto. Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? No. Si te parece. ¿Dónde hay fuego? No hay fuego en ningún lado. Jope, qué mal, tío. Hay carteles, pero los quiero quemar, pero no puedo. ¿Eso es fuego? Eso es fuego. Bueno, a ver, no sé si puedo encenderla o ver aquí. O sea, la antorcha. Debería, pero no me va a dejar. Ok. A ver. Punto habilidad. Mira, me ha salido otro, ¿no? Vale. ¿Esta puedo? No. Esto es todo el rango 2 ese. Animales ya me van a dar un poco de igual. A ver, rejecimiento de combate. Soy un día más. El enemigo cegado me da igual este. Ahora él es poderosa. Uy, espera, puedo mejorar las armas. A ver. A ver. Cadencia de tiro. Aventar velocidad de recarga. Disseñor el retroceso. No sé qué sé. Por ejemplo. Se me lo acabaré subiendo todo. Bueno, no sé si llegaré a todo. Pues no puedo apagar el cartel. O sea, no puedo quemar el cartel porque no hay fuego. ¿Ha explotado con una flecha? Ah, mía, qué fuego. Ha muerto. Qué miedo. Anda, me doy una modificación de arma. A lo mejor disponible significa que ya puedo hacerla. O sea, que aunque tenga, tenga las piezas. Pues sales. Sí. Vale. Hola. Estaba aquí este hombre esperando. Todo este rato. Saca flush. Y con este van cinco. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Es que, no sé. Esta gente lleva intentando salir muchos años, ¿sabes, Lara? ¿Me recibes? Sí. La consola está rota. La consola está rota. Pues... A menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale. Eso parece sencillo. Nadie lo ha hecho hasta ahora. Primero tienes que encontrarlo. Eso es una tumba. Las torres antiguas se instalaban los paneles... Ajay. Y quiero decir... Bien arriba. A escalar otra vez. No, pero en serio. No, pero en serio. ¿Quién? Pensabas que iba a ocurrir, de verdad. ¿Esto es una tumba? Ah, no. Ay, espera. Me deja un texto atrás. No, no, no. No avances. No avances. No avances. Me deja un texto. ¡No! ¡No! Me deja un texto. ¡No! El último punto de control habrá sido justo aquí. Que quería ver... Que pensaba que... ¡No! ¡Fastidias! ¿En serio se ha guardado aquí? Me cago en la leche, tío. ¡Qué asco! Pues nada. Me deja un texto. ¡Qué rabia! Si he estado justo ahí. Lo he dejado para el final porque yo qué sé. Soy imbécil. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Qué mal me siento ahora! Que da igual. No lo voy a completar al 100% ni de coña. Pero me da toda la rabia dejarme un texto ahí. ¡Qué super mal! Realmente pasa un poco una cosa que he leído que es que lo guay de este juego un poco es el combate. Todo lo que es caminar y exploración a veces se hace un poco pesado. No hay tanto combate tan seguido. Bueno, ahí se va súper rápido, sí, pero... Esto da igual. De momento. Vale. Vale, hombre. Casi le doy a los dos. Cuervetes. ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! El modelado de mierda. ¡Oh, no! ¡Uh! Ha muerto. Dos. ¡Mierda! ¡No! ¡Me esquiva! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¿Queda alguno? Aquí no. ¡Aquí no hay que dejar el ground! ¡Ah! Y te pones a buscar cosas aquí en mitad de la... ¡Bien! ¡Placas de identificación de soldados! Bueno, que no conoces el kanji. ¡Qué bien que soy inmortal mientras! ¡Oye, cuánta peña, ¿no? ¡Ajá! ¡Saca flush! Han muerto todos. ¿Hay alguien aquí? Lo sabía. ¡No! 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 Pues nada. ¡Joder! ¡Qué posición para morir! ¡Pobrecito! Que luego encontrará el esqueleto y dirán qué. ¡Ese tío ha tirado fuego donde estaba su amigo! ¡Punto útil no ha sido! ¡Espera! ¡Con una piedra! ¡La tira una piedra! ¡Qué cruel! ¡Le ha metido una piedra! ¡Eh! ¡Ah, vale! Que es parte del... ¡Joder! Es parte del pie de este. Perdón. De 990. A lo largo de los años... Estes son Matías, ¿no? Los Solai. Matías, no es una despiadada. Habrá solo violencia. Vamos a tomar metida a todas. Cosa locos. Ha habido otros supervivientes, pero los he evitado. Y se han sometido en mi camino. Los he extintido con pasión. Pero ahora se necesitan otras personas para avanzar. Voy a controlar por completo la isla. Formarán un pequeño grupo de fiel seguidores. Deben comprender lo que es el poder y necesidad de organizarnos. Y que es más importante. Están dispuestos a matar y usar la valencia para formar parte de sus vías. Entrarán una estructura en la fidelidad y trabajo. Contra la isla sea mía. Escribir el brodeo secreto de las tormentas. ¿Cuánta peña llegó hasta aquí, tío? Sin que nadie notificara nada a las autoridades. En plan, oye, que a lo mejor hay un montón de barcos que se han metido en el triángulo este y han muerto. Se han desaparecido. Bueno, a ver, muchos barcos desaparecen en el mar y tal. Pero, qué pese. ¿Hasta qué punto? ¡Joder! ¡No se acerque a la torre! Ya. ¡Uy! ¡Ah! Sí. ¿Qué dice? Traer al Grandullón. ¡Qué Grandullón! Ya. ¡Ah! ¡Oh, vaya! El Grandullón. ¡Ah! ¡Era el del escudo! ¡Cómo se mata a este hombre! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Adiós! Coge el escudo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Piezas de arco! Sí, vuestro amigo ha muerto. ¡Sí! ¡Estoy viva! Espero que os caiga mal. En realidad, espero que fuera vuestro mejor amigo. En realidad, espero que fuera vuestro mejor amigo. El que decía que él era muy grande, ¿vale? Era muy, 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 muy fuertote. Muy grande. Muy de... Con mucha... Muy, muy grandote. Entonces, que él nunca se metía con nadie. Nunca le hacía nada a nadie. Pero que siempre que alguien nuevo entraba a la cárcel, iba a pegarle directamente. Porque en la cárcel es la cosa esta de que si... Si... Si le pegas al más fuerte, pues tú eres el más fuerte de la gente. Directamente llegaba y decía, ¿quién es el más fuerte de aquí? Decían, este tío. Entonces, veía y le pegaban. Y él se intentaba... O sea, no se defendía. En plan, no le pegaba a nadie. Y decía, chicos, por favor, no me pegues. Porque no hay nada. Pero siempre le pasaba. Entonces, pobrecito. Que le pegaban solo por ser grande. Muy triste historia. ¡Uh! Así que sí que se puede ir ahí. Pues yo no sé cómo llegar. En plan, ir ahí yo no sé llegar. Ah, hay una tirolina. Vale. Vale, un momento. Y eso es historias de la cárcel de Facebook. Ojo, pero te caes eso en la cabeza y te hace daño, eh. El arita. Nunca... Nunca me voy a quedar sin munición en este juego. Es como imposible. Una insignia concedida a los tiradores de segunda. Un grabado kanji apenas visible. ¿Un nombre? Uy. O sea, vio aquí gente de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. De hecho, se supone que... Estas edificaciones debieron de ser de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hubo... Debió de haber... Ay, 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 ay. ¿Me puedo poner ya estas cosas? No. Ah, vale. Bueno, sí, sí. Primero cojo de estas. Entro en el rango 2. Sí quiero el rango 2 ese. Eh, rango 2. No me puedo poner mil cosas. A ver. El arco nada. A ver. Eh... Desminuyo el proceso. Recarga más rápido y nada más. Si lo he incluso mejoras el arma. Con objetos de estos de arma que he dicho. Librito. Eh, de Matías. Matías empezó a descubrir pistas sobre la verdadera naturaleza del lugar. Pero cuál es su plan. Tengo un plan en el que llevo a un día dándole vueltas a la cabeza. Para desbloquear el poder de ahí. Se apribe de comprender qué ha pasado aquí. Hizo tiempo y espacio para estudiar todos los enemigos de este sitio. Sobre todo las ruinas del antiguo imperio japonés. Y el misterio de la salaria. Todo empezó con ella. Con la reina esa. Me sale de los chitauri. No son los chitauri. La reina esta. La... La... La que buscaba en estos. La reina del sol. No me sé el nombre. ¿Por qué no han usado la torre para pedir ayuda? ¿Por qué no funciona? Porque Matías está... Mejor Matías les ha dicho que no. Porque Matías ya aquí. O sea, a lo mejor porque... Bueno, ya sé. En realidad yo más o menos me figuro por qué. Pero bueno. Me callaré. ¿Hace falta que le dé yo hacia arriba? No, ¿verdad? No le estoy dando, ¿eh? No hace falta ni que toque. Fíjate. Ahora sí. Ahora sí. Está alto, ¿eh? El problema es que si se supone que la gente no puede llegar a esta isla, ¿cómo le eches han construido un búnker? O sea, el imperio japonés usó esta... O sea, los japoneses usaron esta isla para la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le eches la construyeron? ¿Cómo trajeron aquí estas cosas? ¿Las trajeron todas de una y después no pudieron salir? Que no sé. Vaya, hombre. Esto va a estar complicado. Madre mía, Lara. O sea, yo estoy en esta situación y digo... Bueno, no se puede ir a la radio, ¿eh? No se puede. Es imposible. Pero, o sea, no se puede. Es imposible. No hay radio. Olvídate. Qué miedo. Oh, ya no funciona. Bueno, a ver, está iluminado. Que al menos dices... Si la bombilla estuviera apaga... Llevaba ese cacharo todo el rato. Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Había lío congelados. Ah, vale. Mayday, Mayday. Al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday, Mayday. Aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L-1-7-7-A. Te vamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos oposición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. Qué susto me he pegado. No sabía que era eso. Pensaba que era ella. O el capitán de barco. Oye, Reyes, acaba de sonreír. Qué susto. Ese gemido inhumano de golpe. Me cago en la leche. Qué terror. Dispara al cielo durante una hora. Se acaba el caja de munición finita. Eje, cómo te omiten la bajada, eh. Vale. Ñe. Ay, pues me he dejado una cosa allí. Allí había una cajita que no he visto. Bueno, da igual. Ya que más. Además, puedes volver a los campamentos. Te he transportado, te perro. No es lo que hacía yo fuera de cámara. Volvía y copiaba alguna cosa, pero qué mazo. Solo es para tener más. Depósitos de combustible. Más. De esto. Puntos y tal, pero que queda igual. O sea, es irrealmente. Ahora, el texto ese que me ha dejado me ha parecido un montón. Tengo que encender esto de algún modo. Que tienes que encender esto de algún modo. Te digo yo cómo. Una mierda. Las balas encienden el fuego. Eso es real. ¿Qué haces? Ah, ahora puedo encender el fuego en cualquier lugar, ¿no? Manténme para encender la antorcha. Vale, te van a tener sin finita en cualquier lado. Ejey. Con una bala tendrías que haberlo podido, ¿eh? Así te lo digo, Krof. Krof. Me he hecho daño. Ahí está. ¡Oh, no! En japonés. Nadie sale. Es la voz. ¿Por qué la gente corre? O sea... Échate a un lado, niña. No sé. ¡Ah! A ver, que me muevo yo. ¡Ah! Estoy muerto ya. No es que se supone que tenía que esquivar, pero estoy muerto. Es que... No entiendo. Adiós. Esto no es tan... Tan horizontal, ¿sabes? No sé. Lo es. ¿Qué es? Oh, vaya. ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah! Ay, perdón. Ha ido bien la cosa. Bueno, pues sabemos que no sé... Que si no llamaban... Era porque no se podía. ¡El piloto! Vaya, pues se va a rir usted. ¡El piloto! ¡Madre mía, el piloto! ¡La carturina! ¡El piloto! ¡Qué huevos! ¡Ay, que se cae! Se está cayendo todo. El juego me insta a correr, así que entiendo que sí. Este... Esta estructura que llevaba... Lleva desde el Japón feudal estable. De pronto. He pasado yo. No está estable. Porque entre Lara y Nathan Drake... ¿Quién ha destruido más edificios? Nathan, desde luego. Nathan gana. ¡Jope! Lo han matado. ¡Oh, vaya! ¡Oh, en serio! No sé, que te asustas. Espera. ¿Sabes? Yo estaría asustado, pero... Claro. El piloto no llevaba nada. Vaya. Me hace gracia que ahora tengas... Fue un infinito. En cualquier momento. ¿Qué es eso que suena? Silent Hills. ¡Wow! ¿Pieza de arco? Ojalá. Ah, no. Solo piezas. No hay nada. Entiendo que no pueden poner nada aquí... Porque a lo mejor a esta zona no puedes volver. Entonces... No ponen coleccionables en zonas de solo una... De solo un paso. Se va a romper, ¿verdad? Jope, no. Qué raro. Me parece que hay que caer este trozo también. Ale. Bueno, va. Habla. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero... Todavía la desconocimos. ¿La había? No me acuerdo. Si había... Si había... Si había... He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Pero, ¿cuál es tu posición? Voy para allá. He visto el accidente desde aquí. Bueno, a ver. No es una isla... A ver. No es una isla grande. Y no sé por qué nos hemos separado tantas veces, pero... Amigo. Te he visto desde mi posición. No sé dónde está tu posición. Vaya por Dios. Qué desastre. Eres muy tonta. Bueno, cuerda infinita, ¿vale? A partir de ahora, cuerda infinita. Todas mis flechas tienen cuerda. Todas. Ah, botón central, es verdad. Para disparar con cuerda es botón central. Te veo. Se sale él del sitio. Una cuerda que has encontrado. Cuerda infinita a partir de ahora. Que se supone que es la misma. No sé yo. ¿Habrá algo aquí abajo? ¿En el agua? ¿En la cacada? ¿En la cacada? Ah, vale. O sea, nada. Eran los cuerpos. Ya, lo sé. Que puedo tirar el botón central. Me lo has dicho cinco o seis veces. Ah, pero es para subir aquí de verdad. Ah, bueno, no. No tienes fuerza, Lara, apenas. No tienes. Tara, 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 tara. No. No me he dejado nada A ver, no sé si me he dejado algo No puedo saberlo ¿Qué ha sido eso? ¿Nada? Qué raro Bueno, esto no te quita flecha además Lo cual ya de por sí Eso es una... Uh, el lag Bueno, es lag Da tironcetes No me asustes, videojuego Videojuego no me asustes Adiós ¿Qué está pasando? ¿Nada? Hay algo A lo mejor desde allá Aprovechamos Nosotros mismos hay algo detrás de la cascada No hay nada Me quedo muy tranquilo ¿Esto se puede hacer así? Sí Total por la cajita esta La cuerda desaparece también Cuerda infinita Y aquí en adelante Joder, tienes que tener los pantalones De hecho es un asco, chica Ay, pues ahí Iba a matarte ya Qué alegro de que te hayas movido Cómo ha llegado hasta aquí este hombre Ah, vale Está eso ahí abajo Ah, es donde estoy Cómo ha subido él Aún así Tiene los pulmones fuera Es una vida humana Las vidas son valiosas Hay que hacer sacrificios, Lara No puedes saber a todo el mundo Tío, por favor Sé lo que es sacrificar Que llego en 10 minutos Los sacrificios los decides tú Las pérdidas las decide por ti ¿Qué? Mi decisión es que no muera, Roth ¿Qué filosofía de mierda es esa, tío? No sé Ridiculísimo eso Roth, por favor, eh Bueno, vamos a dejar aquí ya que estamos No dices nada, Lara No tienes nada que opinar De todo esto A ver Me dice, dice Escubido que ha sido oculto de un amigo Muerto, no me interesa Voy a dejar A ver, a ver Está bien el corte Perfeccionante con todo lo conocido Ocultas Este me gusta Para encontrar más cositas Mira, está mala más Bueno, nos vamos a dejar aquí Ale Espero que os haya gustado A la usada Hasta la próxima Adiós